Música 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 No llores mal caminas Voy a escuchar lo que te voy a decir Que voy para luchar contra el gobierno Y al lado de mí que te voy a morir ¡Yo quiero lo que quiero! ¡Voy a morir! Por fin, después del último cagadero Del último cagadero, señores Todo el caso de haber estado aquí ¡Un aplauso para la reguilla! ¡Venga! Bueno, pues Este fue la banda de cenar de la noche Pero queremos compensar